La paz empieza en el interior, se encuentra dentro de cada alma, como una pequeña semilla esperando germinar, crecer y florecer. Se le han de proporcionar las condiciones adecuadas, el ambiente adecuado y el tratamiento correcto antes de empezar. Guarda silencio y crea las condiciones adecuadas, sosiégate y dale la oportunidad de que eche raíces, una vez bien asentada continuará creciendo, pero en sus primeros comienzos necesita ayuda y mimo, por tanto tú tienes la clave de la paz del mundo en tu interior. No malgastes el tiempo mirando el caos y la confusión del mundo, empieza poniendo las cosas en su sitio, dentro de ti. Haz mi voluntad de forma callada, no tienes por qué hablar de ello, simplemente has de vivirlo. Transforma el caos y la confusión de tu propia vida en paz, serenidad y tranquilidad. Conviértete en un miembro útil de la sociedad y del mundo en que vives. Empieza por ti mismo, donde sabes que puedes hacer algo y después trabaja hacia el exterior. Yo soy el ángel de la paz.